El Evangelio de San Marcos En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y Juan Subió con ellos solos a una montaña alta Y se transfiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador Como no puede dejarlo ningún batanero del mundo Se apareció Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús Maestro, ¿qué bien se está aquí? Vamos a hacer tres fiendas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Estaban asustados y no sabían lo que decía Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube Este es mi hijo amado, escúchenlo De pronto al mirar alrededor No vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó No cuenten a nadie lo que han visto Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos Esto les quedó grabado y discutían ¿Qué quería decir aquello de resucitarte entre los muertos? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, hoy celebramos La transfiguración del Señor Y el evangelista Marcos coloca el texto de la transfiguración Entre el anuncio de la pasión en la confesión de fe de Pedro Y la subida a Jerusalén Situar la escena al inicio del camino de la pasión Nos ayuda a comprender mejor el mensaje de Jesús Sobre el suceso de la montaña A la gloria se llega por la cruz En esta fuerte experiencia espiritual Donde Jesús se transfigura a la luz Inunda su rostro y sus vestidos Los discípulos no solo vieron a Jesús resplandeciente Sino que también escucharon la voz del Padre Ver en este caso implica redescubrir Ampliar la mirada Escuchar no se reduce a percibir los sonidos pronunciados Sino que implica obedecer Llevar a cabo lo escuchado De algún modo se nos presenta Se nos ofrece un itinerario de crecimiento Y de profundización en la vida de Cristo Se trata de una dinámica humanizadora y salvadora a la vez Los apóstoles vieron y escucharon Dos sentidos entran a jugar en esta experiencia Que les atraviesa el cuerpo Y les llega a lo profundo del alma Para transformar sus vidas para siempre Pidamos al Señor que todos nosotros Seamos transfigurados por el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompaña 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 El Espíritu Santo